Mi nombre es Bernarda Zavala. Les quiero darles gracias a Dios porque yo estoy muy deprimida, ¿verdad? Estaba deprimida con lo que me acaba de pasar, de que se acaba de morir mi hijo, pero yo traía un dolor tan fuerte aquí en mi corazón y atrás de mi espalda. Yo no quería ni venir a la iglesia, pero le doy gracias a la pastora Seide que me invitó, a la hermana Roselena también, que fui invitada el día de hoy y aquí hubo una predicadora, la pastora y el pastor, ¿verdad? Me oraron y me tocó y gracias a Dios y para la honra del Señor, yo le doy gracias a Él, a nuestro Señor Jesucristo, que me está dando la fortaleza, me está dando la sabiduría y el entendimiento. Yo hice un pacto con Dios ahorita, donde estaba yo parada, y le prometí que voy a buscar más de Él porque yo ya fui bautizada hace años y me retiré de la religión porque estaba yo perdiendo la fe. Y con esto que me pasó de mi hijo, yo he entendido, he comprendido muchas cosas, que Dios me está sanando mi corazón. Yo ya no le lloro como al principio, le lloraba mucho a mi hijo. No lo quería dejar en paz, pero yo estoy agradecida por lo que me pasó el día de hoy, que fui sanada, fui tocada con las manos de Dios, y es el Dios que vino con la pastora, a la predicadora que me tocó y le mostró dónde me dolía. Yo no podía respirar, yo quería respirar y yo quería yo hacer algo así, era un dolor que yo tenía. Pero gracias a Dios, ayer yo estuve enferma, pero Dios me sanó el día de hoy porque Dios es el que tiene el poder y la misericordia y Él me va a dar la fuerza de que yo siga adelante, que yo supere la muerte de mí. Ya mi hijo está descansando, yo se los entregué a las manos de Dios, a mi hijo yo se los entregué a Dios. Hablé con él un miércoles cuando me dijeron que él estaba muy enfermo y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, déjame. Y si tú te lo quieres llevar contigo, te lo entrego en tus manos. Y eso hice. Y el día jueves me avisan para decirme a las dos y media de la tarde que mi hijo ya había fallecido. Hoy está siendo, mañana hace 15 días, mi hijo de muerto. Pero para la gloria de Dios, Dios me está sanando mi corazón, me está dando fortaleza. Está haciendo que yo supere su muerte de mi hijo. Me duele, ¿verdad? Porque es algo que me arrancaron de mi corazón. Es algo que me arrancaron. Pero yo se lo entregué a Dios de todo corazón a mi hijo. Y yo sé que allá, él está descansando en los reinos de nuestro Señor Jesucristo.